Bueno, ocho minutos faltan para que sean las nueve de la mañana, acá estamos, muy bien. Matías, ¿está atento o no? Siempre. Ya. Bueno, muy bien. Te quiero escuchar bien hoy, eh. Bueno, atentos, eh. Atentos. Ventura. Pero claro que sí, Roxy. Bueno, muy bien. Tirelli volvió a bajar a la mole moly del bailando. Esto fue noticia en la tarde de ayer, fue un verdadero escándalo. Porque, bueno, la mole moly estaba convocada para participar, para bailar. Recordemos que él ganó, incluso empezó como un patadura, pero después terminó ganando el concurso. La cuestión es que ayer Marcelo, en su Facebook, posteó toda una explicación, una argumentación, por qué lo había sacado. ¿Por qué? Porque él está a favor, la mole moly, de las carreras de galgos. Es decir, no protege a los animales. Y Marcelo tiene una postura proteccionista, cuidar a los animales y demás. Incluso su hija, Cande Tinelli, también se expresó a este respecto. Así que la mole moly afuera del bailando y se recontra enojó. ¡Chau, chau, 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 chau! Darín actuará con Penélope Cruz y Javier Bardem. Es en una película, él todavía no llegó a Cannes. Recordemos el festival que está por comenzar, el festival más importante de cine del mundo. Y ya hablan en ese lugar de Darín. Además, quiero contar que este año reforzaron mucho los controles. Por primera vez hay detectores de metales y demás por todo lo que está pasando en Francia. Más allá de eso, Darín es noticia hoy porque va a filmar con esta pareja en la vida real. Esta pareja de actores, súper estrellas, súper famosos. Dijiste que era medio amarga. Divinos. ¿Cómo? Dijiste que era medio amarga, Penélope Cruz. Penélope, Penélope, sí, pero no importa. Va a filmar con Darín, con Ashghar Faradí, que es el director iraní, que no fue a la entrega de los Oscars, que ganó el premio de la Academia, pero no fue por su postura con respecto a las políticas de Trump. Así que Darín está en primera plana en el mundo entero. Me ha tocado cubrir festivales internacionales y la verdad que lo aman y lo reconocen, sobre todo en España, tanto como en Argentina. Así que bien por nuestro Ricardo Darín. La princesa de Japón que renuncia a todo por amor. Ay, me encantó esta noticia. Voy a hablar de amor. Mirá, apaguen los micrófonos de todo esto que tengo acá atrás que no creen en el amor. Yo creo en el amor, creo. Se llama Mako, esta princesa, y ya no va a ser su alteza princesa imperial. Es la nieta del emperador Aki Ito. Espero haberlo dicho bien. La cuestión es que ella se enamoró de un plebeyo, se enamoró de su compañerito de la universidad, un empleado de estudios jurídicos. Entonces renuncia a todo el título nobiliario, renuncia a todo, y hasta va a tener que pagar impuestos. Está la familia de ella re enojada, pero la princesa lo dejó todo por amor. Bueno, acabamos con nuestro servicio. Ustedes saben que esto también es un espacio de servicio para la autoestima, para la felicidad, para el amor, para que te levantes con buena onda, con espíritu positivo. Resulta ser que estuve leyendo que Dinamarca, según la ONU, es el país, el segundo país más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque tienen una buena distribución de la riqueza, porque tienen buena salud, porque tienen buena educación, porque tienen buenos ingresos, porque, bueno, básicamente todo les funciona bien. Pero esta, digamos, esta tendencia, filosofía, IGG, parece que se pronuncia así, IGG, tiene que ver con valorar las pequeñas cosas de la vida. A ver, Ventura, ¿qué sería una pequeña cosa de tu vida, por ejemplo? No, una pequeña cosa de la vida es disfrutar del desayuno, el momento que compartís. No, una sola, nómbrame, una. Acá, con nosotros. Los momentos que compartís con tu familia. Muy bien. Mati. La familia, obvio. Muy bien. Juan. Mirar el mar en un atardecer. Ay, qué divino. Santi. Sí, viajar con mi familia. Me gusta mucho viajar con mi familia. Qué lindo. Viste, al final eran buenos, mis compañeros. Bueno, resulta ser que esta filosofía tiene que ver con eso, con valorar las pequeñas cosas de la vida. Un cafecito, un mate, un abrazo, un beso, una mirada, un atardecer, un amanecer, agradecer, estar acá, estar vivos, poder ver, poder estar, poder disfrutar con los seres queridos. Así que, bueno, de eso tiene que ver estas claves. Parece ser que allá en Dinamarca lo practican y por eso son muy felices. Se te hace un poco más fácil. Así que yo les propongo practicarlo y ser un poquito más felices con los que tenemos, no con lo que nos falta. Silencio, se calla la boca. Juana, apagale los micrófonos cuando yo esté hablando porque es decorado, son ustedes decorados, chicos. Decorado viviente, se callan. Bueno, muy bien. Ahora vamos, ahora sí, seguimos. Qué decorado, por favor. Ustedes hablan cuando yo lo digo. Locura por el reggaeton lento. Esto es para Mati porque los viernes suele escuchar esta música cuando va a la Biblioteca Nacional. Ciencio van a ser cuatro Luna Park y entonces yo los elegí porque me gusta el reggaeton y porque me gusta terminar con música y porque hay que levantar el espíritu y porque son cinco nenes, son divinos estos chicos. Bueno, cuatro Luna Park están llenando, están haciendo una gira internacional, son todos latinos y le ponemos música a la mañana. Yo me pegué la invita y bailemos